Cuba Información Buenos días, nos encontramos en el 17 encuentro de solidaridad con Cuba de Europa, por supuesto y tenemos con nosotros a Vasily, Vasily es de Ucrania Sí, buenos días Y queremos hacerle dos preguntas, ¿qué te ha parecido el encuentro y por qué tu solidaridad con Cuba? Ese encuentro es muy importante porque aquí se reúnen todos los amigos y ustedes saben que los amigos de Cuba son los amigos de la humanidad porque el movimiento de la solidaridad con Cuba se reúne más progresistas fuerzas en el mundo y nosotros entendemos que luchar por apoyar a Cuba para nosotros al mismo tiempo es luchar por nuestro futuro por el futuro de nuestros países, el otro futuro que es posible y Cuba muestra que eso es verdad Entonces, del otro lado, nosotros esperemos la coordinación del movimiento de la solidaridad de toda la Europa y los resultados comunes en el año que viene y esperemos que nuestra lucha puede promover el desarrollo, sacar el bloqueo de Cuba ¿Cómo nosotros influimos en el proceso de la lucha para liberar a los cinco héroes cubanos? Asimismo, tenemos que luchar por acabar ese bloqueo contra Cuba por la liberación del territorio de Cuba, Guantanamo y liquidación de esa base militar por las bases militares en cualquier lugar del mundo y contra la política militar contemporánea que es un resultado de la crisis global y puede producir una gran guerra que destruye todo por eso la lucha por la paz es una parte del movimiento de la solidaridad y para Ucrania es muy importante porque estamos en un conflicto militar dentro de su país y queremos que se acabe y que no tenemos ningunos tipos del bloqueo dentro de Ucrania así como tiene Cuba tantos años y sufre desde ese bloqueo por eso estamos reuniendo con nuestros amigos de toda la Europa estamos reuniendo con Cuba y conjunto estamos luchando por nuestro futuro